Hola California Vamos a cantar ¡Manos arriba, vamos! Parece claro que todo es más fácil contigo Tú eres Dios que fuera de mí Si yo no te tuviera aquí Para confrontar la vida cada día Ya sin poder existir No quiero ni pensar que la vida igual se da Porque contigo todo va muy bien No quiero ni pensar que fuera de mí Si mi oración no fuera para ti Yo quiero que mi oración sea como la fragancia de un jardín No puede ser jardín sino jardín Un jardín de rosas Un jardín de rosas Mi situación No era fácil ¿Pero qué hice? Pero clamé ¿Y qué pasó? Y llegaste a un fin Como el color de rosas Es la preciosa sangre Que corrió en el calvario de su cuerpo Para darnos la solución No quiero ni pensar en una vida de verdad Porque contigo todo va muy bien No quiero ni pensar que fuera de mí Si mi oración no fuera para ti Yo quiero que mi oración sea como la fragancia de un jardín La cual tierra de dulce A ver, díganlo Un jardín de rosas Un jardín de rosas Un jardín de rosas A ver, mi corazón Y qué Mi corazón Es para ti No quiero ni pensar en una vida de francesa Porque contigo todo va muy bien No quiero ni pensar que fuera de mí Si mi oración no fuera para ti Yo quiero que mi corazón sea como la fragancia de un jardín No cualquier jardín, sino un jardín Un jardín de rosas Un jardín de rosas Y sabes que la vida es un poco de complicada Pero con fe tú puedes ganar A ver Si estamos aquí para tener un buen tiempo Con tus manos arriba, vamos Y lo conmigo Puedo decidir si quiero estar sentada en medio de la oscuridad Puedo decidir si quiero morir Pensando en lo que fuera de mí Aunque la ansiedad rasgue de mí La buena intención que quiero hacer Podría sobrevivir Cualquier error Pero no lastimar ningún corazón De la superficie En lo hondo del mar Luchando para salir Y poder respirar Y poder respirar Y ahora la duda De poder continuar Prefiero hundirme Si no voy Si no voy A ganar Está complicado Hablo con la amargura De mi corazón Mi alma está hastiada De vivir Tus manos deformaron mi piedra Y ahora te has olvidado Y ahora te has olvidado de mí ¿Qué tengo yo que hacer para revivir? La esperanza que un día yo sentí Si has cambiado en hacerme feliz Te ruego con la compasión que hay en ti Me da superficie En lo hondo del mar Luchando para salir Y poder respirar Y ahora la duda De poder cultivar Te quiero hundirme Si no voy a ganar Está complicado ¡Vamos, champa! 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 No va a salir y poder respirar Me ahoga la duda de poder continuar Previa hundirme si no voy a ganar Está complicado No quiero pensar en lo que fue ayer Porque ayer lloré como una loca Y tan duro me enojé Así mismo fue, me encerré Me puse a pensar en mil errores Que tengo que cambiar Qué lastima que tienes que escoger Si quieres o no quieres las emociones Sin que eres mi madre del alma Y tu corazón todo te demanda Quédate como paralizado Sin mover un pie, sin mover la mano Me quedas sin quebrar Si me congelas Eso es lo que espero Un corazón Un corazón de piedra Un corazón de piedra Un corazón de piedra No siempre es fácil Buscar la salida Como un laberinto No los pintan Los temores de la vida No tengas miedo No tengas miedo Para nada De fallar en la vida Mira hacia arriba Y sentirás Tu protección divina Qué lastima Qué lastima que tienes que escoger Si quieres o no quieres Las emociones Sin que eres mi madre del alma Y tu corazón todo te demanda Quédate como un paralizado Sin mover un pie, sin mover la mano Te vas a quedar sin que congelas Eso es lo que espero Un corazón Un corazón Un corazón de piedra Vamos Un corazón de piedra Pero un ritardo Un corazón de piedra Un corazón de piedra Vamos Qué lástima que tienes que escoger Si quieres o no quieras las emociones Si quieres te invadiré el alma y tu corazón Todo te dé mal a lo que quieras de común paralizado Sin moverte, sin mover la mano ¿Qué vas a quebrar si te congelas? Eso es lo que espera un corazón, un corazón de tierra Un corazón de tierra, un corazón de tierra Un corazón de tierra Un corazón de tierra Un corazón de tierra Para mí, para mí hay un amor increíble Para mí hay un amor más chévere A ver, vamos todos, ¿ok? Si te pudieras imaginar lo que una palabra puede cambiar A un corazón que no puede llegar a querer tus personas de plano ya Dios creó el mundo y te creó aquí para poder vivir en un jarabe Pero por una maldita manzana hay que al amor trabajar Ay, 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 es la medianoche Y alguien está esperando Cuántas luces no se apagan Por el miedo de la... ¡Oh! ¡Qué chaval el amor! ¡Qué chaval el amor! ¡Qué chaval el amor! Demos al amor mucho para cambiar ¡Qué chaval el amor! 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 Yeah ¡Ja! Es un misterio, es un enredo El corazón requiere un remedio Ya basta de tanto jodiar y apuñarla cuando no están viendo Amarte, digo, es la respuesta de muchos problemas que te cuestan No espero ser una perfecta, pero sin tratar de ser derecha Ay, 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 como me duele ver un tener lastimado Ay, 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 como me duele ver el mundo sin amor y compasión Que llame en el amor, que llame en el amor, que llame en el amor Vendemos al amor mucho para cambiar Que llame en el amor, que llame en el amor, que llame en el amor Vendemos al amor mucho para cambiar A ver, si tú crees que el sabor de Dios es chévere, te quiero escuchar Échale Chepo Ay, 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 es la medianoche y alguien me está queriendo Cuántas luces no se apagan con el hielo de la oscuridad Que llame en el amor, que llame en el amor, que llame en el amor Que llame en el amor, que llame en el amor, que llame en el amor Vendemos al amor mucho puede cambiar Que llame en el amor, que llame en el amor, que llame en el amor Que llame en el amor, que llame en el amor, que llame en el amor Y sobre toda cosa guardada A ver, termínalo Y sobre toda cosa guardada Porque de él van a la vida Así es que De mi corazón a tu corazón Vamos a cuidar ese corazón de nosotros Toda la vida Hasta que tengamos que irnos Es una canción para ti, mi amigo Guardián de mi corazón Como un día sin el sol Como una noche sin estrellas Así es una ilusión Que no puedes tenerla Se despierta el furor Guardado en mi corazón Pero nadie me oye El silencio triunfó Otra vez me mudó Quiero curar mis heridas Lo sabes Pero no solo por encima Hay que sacar todo Quiero quemar el veneno Para tener la verdad ¿Quieres vivir en la verdad? Dile Así quiero sanar Con el cuchillo profundo Sacando los gusanos Que me comer el alma Que me hacen llorar Guardián de la puerta de amor Cuento de la puerta de pan Decucito tu calor Quiero acariciar Mi estrella otra vez Tú puedes alcanzar tu estrella Levanta tu mano Agárrala Guardián de la puerta de el valor Déjame entrar para decirle adiós Con todo mi corazón que ya no aguanto más No, 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 no Lo que es la realidad, por favor Guardia, guardia de mi corazón De mi corazón A ver, con fuerza, vamos a decirle Necesito tu amor, necesito tu calor Necesito mi estrella Guardián en la puerta Dejadme entrar Guardián en la puerta del amor Para decirle adiós Con todo mi corazón Que ya no aguanto más Lo que es la caída Por favor, guardia, guardia De mi corazón De mi corazón Redico a ti ¿Qué onda? Hay una canción Y yo les quiero cantar Con todo mi corazón Pero quiero que pongan un poquito de atención Porque ahorita ya hasta vienen las rancheras ¿Eh? Cuando quieren escuchar las rancheras Ahora nosotros no queremos ofrecerte algo difícil de creer O algo difícil de pensar En el moderno y jardín solamente estamos aquí Para darles a ustedes unas buenas noticias De que tú eres algo lindo Porque Dios no hace basura ¿Ok? Y ya sé que muchos de nosotros queremos ser cantantes Porque vemos la música Y vemos que ya está arriba Pero hay que de veras De veras ponernos a pensar ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? ¿Ok? Y yo los felicito a ustedes por estar aquí en esta noche Escogieron muy bien Porque yo sé que quieren escuchar algo Y que saben que hay algo aquí en esta noche Que tal vez puede cambiar Alguna decisión en tu vida Yo espero solamente brindarles mi amor Mi corazón Te quiero decir mi amigo en esta noche Que no dejes Que te lastime tanto el pasado Tal vez alguien a ti Te molestó sexualmente de chiquito Tal vez te hirieron Tal vez te llamaron un tonto Un estúpido Pero ¿sabes qué? Eso ya no importa Tú tienes que vivir el presente Que es lo más importante Y tú puedes volar libre A ver, levanta tu mano conmigo ¿Vamos? ¿Todos? Si viene a tocar A la puerta de tu corazón Una memoria del pasado Y te dice déjame entrar Te duele recordar De lo que te pasó Si solo fue tu inocencia La que causó este dolor Te lastima el corazón Te lastima el corazón Te lastima el corazón Un ala y no puede Volar libre Como quiera Vuela, 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 vuela Vuela, vuela, vuela Un sol Hace un tiempo Muy atrás Escúchame bien Que alguien sufrió por ti ¿Sabes para qué? ¿Sabes para qué? Para poder perdonar Que es lo más difícil Para poder perdonar A los que te lastiman Si olvidar Si olvidar es lo que quieres Aunque tú no puedas dar ¿Ok? Ya el pasado Es el pasado Ya no vale la pena Seguirlo Mejor tanto Dilo conmigo Si olvidar es lo que quieres Si dejas tu corazón Si dejas tu corazón Volar libre Como quieres Y quieres Vuela, 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 vuela Corazón Tú puedes volar libre Tú puedes volar libre Dile Solo déjalo entrar A tu corazón Ay, por favor Dí conmigo ¿Cómo duele? ¿Cómo duele mi corazón? Qué lastimada tiende Un ala y no puede Volar libre Como quiere Si dejas tu corazón Si dejas tu corazón Si dejas tu corazón Libre Libre Sol de amantar A tu corazón Sol de amantar A tu corazón Ajá Ojalá que en esta noche tú puedas volar súper, súper libre, ¿ok? Todos los días yo me pregunto algo Todos los días yo le pregunto a Dios y digo Señor, ¿por qué tú me sigues amando a pesar de lo que yo soy? ¿Cómo tú puedes tener tanta paciencia? ¿Qué es lo que tú viste en la persona que yo soy? Hay gente de allá afuera mejor, aún mejor que yo No tan renegada, ¿verdad? Ya te dirán estos chavos qué tan renegada soy Pero bueno, lo más lindo de todo es saber de que Él me ama Y a veces yo no comprendo por qué mis días se oscurecen O por qué mi sol no amanece Pero yo lo único que sé es que Él me ama Y eso para mí me hace desear querer seguir viviendo Así es que esta canción, me amas Se acabará la tempestad que ha cortado muchas plumas de mis alas Y nada estoy entre tus brazos Y aún tengo que salir de función Las lágrimas no acabarán Mientras mis decisiones no te agradan más Te mentiría si te diría Jamás yo te dejaré, te lastimaré Me has mis alas desplomadas Y te da compasión Pero en sí no lo entiendo Te cuesta darme el sol Será que el dolor me hace vivir Me hace vivir más cerca a ti No encuentro una razón Porque vivo yo así Solo confío en ti Porque me amas No encuentro una razón Porque vivo yo así Solo confío en ti Porque me amas Nuestra amistad es un misterio Para muchos años Huesco en el medio Quiero vivir mucho para ti Sin importarme lo que debía No encuentro Si mi existencia te hace falta Déjame saber pronto Porque esto me mata De saber por que estoy aquí Tengo una idea para sobrevivir Tengo una idea para sobrevivir Ah, 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 ah De mis alas desplomadas Si te da compasión, pero si no lo entiendo, te cuesta darme el sol Será que el dolor me hace vivir, me hace vivir más cerca a ti No encuentro una razón, porque vivo yo así Solo confío en ti, porque me amas No encuentro una razón, porque vivo yo así Solo confío en ti, porque me amas Levanta tu mano pormigo, vamos todos, vamos a levantar nuestras manos ¿Y sabes qué? A mí me gusta ver que queramos más de él Y tú dile, alumbra mi camino, ya estoy harta de estar en la oscuridad Alumbra mi camino, ya no puedo más No encuentro una razón, porque vivo yo así Solo confío en ti, porque me amas No encuentro una razón, porque vivo yo así Solo confío en ti, porque me amas ¿Por qué me amas? Pues qué les cuento Les traemos Como les prometimos, les traemos una nueva canción Déjame decirte por qué yo le puse esta canción mentira Porque al diablo es un payaso Y es un mentiroso bien hecho Él solamente ha venido A robar, matar Y destruir Pero ¿sabes qué? Nosotros tenemos Esa gracia De poder pisotearlo en la cabeza Y dile, ¿sabes qué? Tú vete de mi vida Diablo payaso, diablo cochino, diablo sucio Todo lo que tú me haces es pura asquerosidad Así es que en esta noche Vamos a decirle que él es un mentiroso ¿Ok? Ay, me quieres derrotar No, me quieres ver triunfar Vienes a tocar a la puerta de mi mente Solo para molestar Pero se te olvida que Dios es más fuerte Y te va a derrotar Oh, siete veces yo me caigo Oh, siete veces me levanto Yo no puedo ni pensar En una vida de falsedad Porque diablo todo lo que tú me das Es basura, es suciedad Es pura mentira, mentira Todo lo que dices es mentira Mentira, mentira Eres un cobarde que dice puras mentiras Mentira, mentira Solo me amargas la vida Mentira, mentira Estoy harta de tus cuernos Vete de mi vida ¡Vamos, tira! ¡Vamos, tira! ¡Dile, diablo, payaso! ¡Está derrotado! Tú quieres todo de mí Pero sabes que ya la patada te vi Aferrado de mi vida sigues Solo la puedes desear Porque mi vida no te pertenece Aunque perfecta ya yo no soy Oh, siete veces yo me caigo Oh, siete veces me levanto Yo no puedo ni pensar En una vida de falsedad Porque diablo todo lo que tú me das Es basura, es suciedad Es mentira, mentira Todo lo que dices es mentira Mentira, mentira Eres un cobarde que me dice puras mentiras Mentira, mentira Solo me amargas la vida Mentira, mentira Estoy harta de tus cuernos Vete de mi vida ¡Eso! ¡A ver, California! ¡A ver, California! Oh, siete veces yo me caigo Oh, siete veces me levanto Siete veces me levanto Ya no puedo ni pensar Ya no puedo ni pensar En una vida de falsedad Porque diablo todo lo que tú me das Es basura, es suciedad Es pura mentira, mentira Todo lo que dices es mentira Mentira, mentira Eres un cobarde Eres un cobarde que dices puras mentiras Mentira, mentira Solo me amargas la vida Mentira, mentira Estoy harta de tus cuernos Vete de mi vida Mentira, mentira Todo lo que dices es mentira Mentira, mentira Eres un cobarde que dices puras mentiras Mentira, mentira Todo lo que amargas la vida Mentira, mentira Estoy harta de tus cuernos Vete de mi vida Bueno A ver, ya se bajaron de la canoa Todos Pues si no te bajaste Pues bájate, ¿no? Tienes que bajarte Porque Dios ha puesto un gran talento en ti Y ahorita Nada menos decía Dios no hizo basura Y tampoco crió a ningún inútil Así que el que esté haciendo Lo que tiene que hacer Pues qué bueno Y los que no Pues en esta noche Te animo, hombre Para que te bajes, ¿no? ¡Vamos! A ver, cántalo conmigo, ¿qué? ¡Vamos! Eres un borracho Que ahogas tus sueños Porque tienes miedo Vivir la realidad Eres un cobarde Que engañas tu alma Porque tienes miedo De despertar Cuando te opresiona Cualquier miserable Le crees la palabra Porque crees que sabe Si tienes las ganas Chapearle bien duro Y vive la vida así A ver, ¿cómo? A ver, ¿cómo? Bájate de la cana Bájate de la cana Que no le tengas miedo Al agua Que te diga Si no te metes ahora Nunca vas a saber A la chica Eres una chava Con tantos sueños Y eres un chavo Lleno de ilusión No pienses que todo Va a ser un jardín Vivimos en un lugar De traición Cuando veas pasar El barco De tus sueños Paga tu boleto Y sigue tu ilusión Y cuando frenas Ya llega A tu destino No le tengas miedo Así, así A ver, ¿cómo? A Dios Bájate de la cana ¡Vamos! No le tengas miedo Al agua Que rías Y de ser Cada cosa En la vida Es un paso de fe Si no te metes ahora Nunca vas a saber A la chica Si no te metes ahora Con la boca Que rías Con el tema Lleva al agua Que rías Cada cosa En la vida Es un paso de fe Si no te metes ahora Nunca vas a saber ¡No te metes ahora! ¡Aquí! 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 En la vida es un paso de fe, sonrénes en esa hora Dilo, no sabés, bájate de la canto No te abones de los pies, no te tengas miedo al agua No debía, no debía, no debía Es un paso de fe, cada cosa en la vida Dilo, no sabés, bájate de la canto No debía, no debía, no debía, no debía En la vida es un paso de fe, sonrénes en esa hora Nunca vas a salir Señor, ¿qué viste en mí? Esto yo no me lo explico, si no era sabio ni rico Mejor es sabiar que yo Si solo fui un pecado Esté muy desesperado Me riendo todo el pecado De miseria y dolor Explícame tú también Lo que yo pienso no importa Dónde se cierro mi boca Lo que vale es tu opinión Señor, pero ¿qué viste en mí, Señor? Señor, si tan solo me recuerdo Como un perro cachajero Sin hogar, también sin dueño ¿Qué viste en mí, Señor? Señor, me has hecho tan feliz Déjame que yo lo cuente Y sepa toda la gente El cambio que existe en mí Tú me enseñaste a vivir Soy el ave con espacio Ya no voy con rumbo abajo Ya no soy lo que antes fui Señor, por tu inmenso amor Perdonaste mi pecado Y todito mi pasado En lo profundo quedó Pero ¿qué viste en mí, Señor? Señor, si tan solo me recuerdo Como un perro callejero Sin hogar, también sin dueño ¿Qué viste en mí, Señor? Señor, ¿qué viste en mí? Y esas canciones se las quiero dedicar a mi papi Aquí yo sé que muchos han escuchado de Eliezer Moreno Pues él ha escrito todas esas canciones Para que nosotros las pudiéramos cantar Así es que bueno, pues le seguimos a las rancheras Y nada nos puede apartar de ese amor, ¿verdad? A ver, dime tú ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿O cuchillo? ¡Vamos! ¡Vamos todos! A ver, díselo contigo Oigo un grito por una ventana Así es como la gente vive Sin aliento, sin esperanza No me puedo imaginar La vida sin ti, Señor A ver, dile ¿Cuántas veces te estoy tentada? Para seguir otro rumbo ¡Cuchas! Pero por su misericordia Sabes lo que haces Hablando hacia tu lado ¡Ey, díselo! Y nada me puede apartar De ese amor que solo tú me das Ese cariño que te confundas Ay, qué amor que solo tú me das Y nada me puede apartar De ese amor que solo tú me das De ese cariño que te confundas Ay, qué amor que solo tú me das ¡Ey, ey, 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 ey ¡Ey, ey, 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 e hasta hoy sigo pensando como la gente vive sin calor y en un mundo como este tan frío y desolado sin amor y coración ya verás yo se lo digo no esperes algo bueno nunca si decides caminar si yo las consecuencias te alcanzarán que no sea fácil de ignorar y nada me puede faltar desde el amor que solo es humedad desde el cariño que se preocupa hay que amar que solo es humedad y nada me puede faltar desde el amor que solo es humedad desde el cariño que se preocupa hay que amar que solo es humedad y nada me puede faltar desde el amor que solo es humedad desde el cariño que se preocupa hay que amar que solo es humedad hay que amar que solo es humedad y nada me puede faltar desde el cariño que se preocupa hay que amar que solo es humedad desde el cariño que se preocupa hay que amar que solo es humedad y nada me puede faltar desde el cariño que solo es humedad desde el cariño que solo es humedad desde el cariño que solo es humedad hay que amar que solo es humedad y seguimos cantando y le seguimos dando y le seguimos dando vamos a mandarle un beso bien grande a Dios y le gracias porque tu me das amor, amor y mucho, 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 mucho amor vamos a cantar 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 yo quisiera yo quisiera estar en tus brazos y decirte cuando te amo yo quisiera poder explicarte como me siento cuando estás lejos a ver como le dices amor, amor, amor que solo tu me das amor, amor, amor que nadie mas me puede dar el día que te conocí fue una gran ilusión es un regalo tu amor que en el cielo es un banco para el azar para el azar que nunca vi de amor yo quisiera besarte besarte las manos y decirte cuando te amo amor, amor amor, 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 amor que nadie mas me puede dar amor, amor, amor que nadie mas me puede dar el día el día que te conocí fue una gran ilusión fue una gran ilusión es un regalo tu amor que en el cielo que en el cielo es un vaso para el azar en un jardín de amor amor, amor, amor amor, amor que solo tu me das amor, amor, amor amor, amor que nadie mas me puede dar amor, amor, amor el día que te conocí fue una gran ilusión es un regalo tu amor que en el cielo es un vaso para el azar para el azar en un jardín de amor yo quisiera decirte te amo y yo quisiera estar estar en tus brazos gracias gracias California los queremos mucho adios te amo te amo te amo te amo te amo